La Ciudad de México será la sede la próxima semana de una cumbre de figuras y políticos ultraconservadores de un amplio espectro de la derecha radical, desde el ideólogo racista detrás del éxito de Donald Trump en Estados Unidos, Steve Bannon, así como la supuesta activista contra la trata y acusada de corrupción, Rossi Orozco, hasta nietos de dictadores como Ramfis Domínguez Trujillo y Suri Ríos. Se trata de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que organiza reuniones en Estados Unidos desde 1974 y tendrá un nuevo capítulo en México en el exclusivo barrio de Santa Fe, donde se reunirán entre el 18 y 19 de noviembre este grupo de radicales conservadores. El programa indica que discutirán del presente y futuro de la derecha en el país, en Estados Unidos y en el mundo, además de otros temas claves como su pelea por las libertades religiosas y contra el aborto. La CPAC también agradece la colaboración del grupo ultraconservador Movimiento Viva México en la organización del evento. Su presidente es Eduardo Verástegui, un confeso aliado de Trump y activista antiaborto, y quien también se ostenta como presidente de la CPAC México. Verástegui, que ha defendido las políticas de Trump y de otros ultraderechistas como Santiago Abascal, del partido español Vox, a quien ha elogiado por defender la vida, la familia y las libertades fundamentales, es un confeso católico y fue suspendido de Twitter durante varias horas en octubre de 2021, luego de revelar que no se vacunaría contra la COVID-19. El evento de apertura lo realizará Lech Walesa, el premio Nobel de la Paz polaco, quien ha destacado en los últimos años por sus comentarios homófobos, asegurando en 2013 que las minorías homosexuales persiguen y castigan a las mayorías heterosexuales. El primer día de la conferencia también estará presente Christopher Landau, el ex embajador de México durante la era Trump, para hablar de política exterior y respeto a la soberanía. Dará una breve exposición individual de 15 minutos. Más tarde, Rocio Orozco participará junto a Timothy Ballard en un panel sobre la lucha contra la trata de personas. Rosa María de la Garza Ramírez, su nombre completo, ha sido acusada por haber obtenido recursos federales públicos que han tenido un destino incierto. Ella ha alegado que se dedica a rescatar a mujeres que han sido víctimas de trata, pero al menos una investigación, realizada en el Senado de la República, señala que ella y su familia en realidad viven de esa actividad. A la presentación de Orozco le seguirá una exposición de José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que perdió las elecciones presidenciales en 2021 ante Gabriel Boric en Chile. Kast es hijo de un nazi y ha dicho que el gobierno de Tinochet no fue una dictadura. Por la tarde del primer día del evento, Steve Bannon hablará sobre estrategias de victoria en relación a la campaña de Trump, de la cual fue director durante los últimos meses y que consiguió el triunfo en las presidenciales estadounidenses en 2016. Se espera que la participación sea a distancia, ya que Bannon fue condenado en octubre a cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de desacatar una orden de comparecer ante la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, en el cual se le acusa de haber impulsado al menos retóricamente. En septiembre, Bannon ya se había entregado a las autoridades para enfrentar nuevos cargos de que engañó a donantes que aportaron dinero para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte, Juan Iván Peña Néder participará en el panel Hay Derecha en la Política Mexicana, acompañado de Larry Rubín, presidente de la American Society de México y la diputada local queretana Elsa Méndez. Peña Néder, quien fue funcionario de la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón, fue acusado de liderar una sociedad secreta de corte fascista y antisemita, según una investigación del diario Reforma y mostraba admiración por Hitler. El domingo, Suri Ríos, hija del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, participará en la mesa Lucha Política de la Derecha en América Latina junto a Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Ambos han desarrollado carreras políticas tanto en Guatemala como en Estados Unidos, respectivamente. La tarde del segundo día de cumbre presentará la exposición Viva la Libertad, el argentino Javier Millet, ultraderechista que pretende ser presidente en 2023 de aquel país. Se declara liberario y este año se encontró en una polémica después de mostrarse abierto a la posible venta de niños, aunque después matizó que él no lo haría y estaba en contra, y que se trata de una discusión filosófica para el que no sé si estamos preparados. Gracias por ver el video.